Música Diseños complejos, herencia y técnicas innovadoras en tejido de punto definen a su papón y crean las piezas vibrantes, audaces y que se han convertido en la firma artística de la marca. Música Lanzada en 1978, la marca se convirtió en un negocio familiar. Música Nuestro equipo desarrolla cuidadosamente cada hilo, patrón de tejido, estilo y técnica de acabado para elaborar las piezas distintivas, multifuncionales y versátiles. Música Cada colección de Pepa Pombo muestra el ADN de la marca. Un enfoque singular para prendas de punto, desde el hilo hasta la prenda, se presta la máxima atención a la artesanía impecable y los detalles exquisitos. Música Esta colección está inspirada en la cultura africana. Música Música Y suavemente, la marca se convirtió en la creación de prints que hacen de las prendas versátiles. Música 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 Música